Aunque se pierde entre la selva El viejo canto del tambor Aunque la llama no sea eterna Y el eco rube en luz Aunque se acerque entre la sombra La fría noche de metal Aunque la luna y las estrellas Las olviden ¿Cuál es mi importancia? Quedan tras de mí los sueños que puedo contar Quedan a tu azul y la huella que dejo en cantar Sigo esperando la lluvia Sigo esperando el amor Y en la pradera del tiempo yo espero rocío Para esta flor Sigo esperando la lluvia Vivo este cielo de miel Cierro los ojos sabiendo que el sueño Florece bajo mi piedad Florece en mi ángel Florece bajo mi piedad Florece Que el destino esté marcado Y toda huella vaya al mar Aunque las lágrimas se agotar Aunque el paisaje se marchite Y toda huella vaya al mar Aunque las lágrimas se agoten Quedan a tu azul y la huella que dejo en cantar Quedan tras de mí los labios que pude besar Quedan las palabras que al viento le pude cantar Quedan tras de mí la salva que hasta aquí trasé Y queda la fiedad del tiempo que por ti Paré Y sigo esperando la lluvia Sigo esperando Y en la pradera del tiempo yo espero rocío Para esta flor Sigo esperando la lluvia Vivo este cielo de miel Cierro los ojos sabiendo que el sueño Florece Y en mi piedad Florece Que en mi piedad Florece Y en mi piedad Florece 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 Música Aunque los páramos delicados sobrevuelen mi soledad 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 Música Sobrevuelen mi soledad Sobrevuelen mi soledad Música